Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo le dar equipo y muchas otras cosas. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica desde Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Alejandro Briceño. Alejandro es un experto en innovación y también experto en todo lo que es cultura empresarial y cultura a nivel empleados. Él es, de hecho, el director de esta parte de Cultura y Employee Experience en Opino, que es una consultora también bastante internacional. Y en este episodio vamos a hablar de qué es eso de la cultura, cómo lo podemos aplicar a nuestros negocios y cómo podemos también mejorar esa satisfacción de nuestros empleados. Así que, os dejamos con el episodio. Hola a todos, bienvenidos otro día más a otro capítulo del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Briceño. Alejandro es experto en innovación y es también en el cargado de toda la parte de Cultura Empresarial de Opino, que es una gran consultora. Él ahora mismo está en la sede en Madrid, pero bueno, tiene también sedes en otros países. Y en este capítulo vamos a hablar un poquito de qué es todo eso de la cultura empresarial, cómo podemos aplicarla a nuestra empresa, cómo podemos mejorarla, por qué es importante, cómo podemos linkearla también con toda la parte de innovación. Así que nada, espero que disfrutéis muchísimo este capítulo. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y nada, fue un placer tenerte aquí. Genomenal, chicos. Estoy encantado de estar aquí. Gracias, Carla. Gracias, Antonio, por la invitación. Y os comento un poco, bueno, quién soy yo. Soy ingeniero químico, ¿no? Primero comenzando por allí. Y durante mi vida, en los últimos 10 años, me he dedicado sobre todo a capitalizar la innovación, a ver cómo las empresas pueden hacer para ser más innovadoras y sobre todo para que saquen nuevos productos y servicios. Pero la forma en que lo hemos hecho es a través de la cultura. Y eso es muy curioso, porque muchas empresas vienen de un foco muy producéntrico, de enfocarse siempre en lanzar un producto y que ese producto lo adquieran las masas. Hoy en día, pues, hay un foco más clientecéntrico y en eso es lo que yo me he estado dedicando. Y así fue como llegué a Opino, que es una consultora de innovación donde yo llevo las riendas de la cultura de los empleados. Buenísimo, súper interesante, Alejandro. Bueno, Alejandro también es coach, ¿no? Entonces está súper metido en todos estos temas. Le apasiona toda la parte de recursos humanos y toda la parte de cultura organizacional. Que justo creo que es fundamental esta parte, Alejandro, creo que, y lo que acabas de decir es súper clave, creo que de donde de repente se nos olvida que, a ver, que los productos que compren las personas también vienen a partir de organizaciones y estas organizaciones son las que te los producen y las relaciones que hay en una organización y la cultura organizacional es fundamental para llegar a los objetivos y para poder innovar. Y justo a veces se nos olvida esta parte de que están correlacionados, ¿no? Buscamos cómo innovar, innovar, crear algo nuevo, etcétera. Y a veces pasamos por encima de los equipos, a veces no los tomamos en cuenta, a veces... Bueno, a mí me encanta el tema, yo soy coach ejecutiva y es algo que me apasiona también jugar con todo esto y ver cómo son las relaciones y las intrarrelaciones y cómo podemos nosotros mismos toparnos en las ideas y toparnos en el crecimiento de una empresa por no tomar en cuenta estas cosas. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo podemos correlacionar la cultura organizacional y todo lo que sucede alrededor de las relaciones intrapersonales hacia la innovación. O sea, ¿cómo es esta correlación? Fenomenal. Pues Carla, se nota que eres una apasionada del coaching y de las relaciones personales, ¿no? Las empresas intentan siempre, o su propósito principal, es generar dinero. O sea, no olvidemos que las empresas están hechas con la finalidad de ser unos organismos que generen dinero y luego se reparte un salario, ¿no?, a todos los empleados. Ahora, la forma en que tú puedes relacionar la innovación para que tu empresa sea relevante y innovadora es a través de instaurar una cultura que permita a los empleados colaborar, ser creativos y, sobre todo, impulsar cambios. Y eso es lo que tiene que ver la cultura. ¿Cómo hago yo para que la gente piense, sienta y viva unos valores corporativos que le permitan a ellos ser creativos y poder hacer muchas cosas? Ahora, eso no es fácil. Walt Disney, por ejemplo, decía que en su empresa en Disney empleados felices generan clientes satisfechos y clientes satisfechos vuelven a comprar. Por lo tanto, si tus empleados son felices vas a generar un mayor retorno de inversión. Pero, claro, estoy hablando de una gran empresa. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con los autónomos? Yo, por ejemplo, que soy autónomo en España. Claro, si tú no construyes una base sólida de cultura desde el principio y te riges por unos valores que decides tú como fundador de tu empresa, va a ser muy difícil que a largo plazo entonces la gente cumpla con esos valores. Si tú estableces los valores cuando ya la empresa ha crecido, va a ser muy complejo porque ya cada quien tendrá sus propios valores, pero como no había un faro, un guía de una visión con unos valores muy concretos, el propósito de la empresa se puede perder. Por lo tanto, si tú eres un equipo, tienes un equipo de seis personas, de siete personas, si estableces un propósito con unos valores claros, es mucho más fácil para ti generar mayor revenue o mayor facturación. Comprometete a crear una cultura, un estilo de liderazgo y unos valores y la gente va a cumplir eso, porque, claro, se lo vas a constantemente comunicar y así yo creo que puedes aumentar la satisfacción de tus empleados, porque le estás dando un propósito, el salario emocional, porque no solo le estás pagando y, sobre todo el tercero, aumentar tu facturación, porque de eso van las empresas. Genial, Alejandro. Muy interesante todo lo que cuentas, porque, bueno, muchas veces escuchamos ese término de cultura empresarial y todos sabemos, todos los empresarios, que tenemos que mejorar esa parte de cultura, pero también es verdad que hay muchos empresarios que se piensan que eso es algo solo para corporaciones como Disney, como bien comentabas, y que no aplica a esas pequeñas empresas. Entonces, como también tenemos a muchos pequeños empresarios escuchándonos, a mí me gustaría que a lo mejor nos pudieses definir un poco más en profundidad qué es exactamente eso de cultura empresarial y a lo mejor incluso algún caso en el que hayas podido trabajar, algún ejemplo, donde hayas podido mejorar la cultura empresarial de algún departamento o de algún cliente. Muy bien, mira, yo creo que hay dos perspectivas aquí, una táctica y otra más estratégica. Voy a comenzar por la estrategia. Si tú estableces, lo primero que vas a entender es que la cultura organizacional es la forma en que actúan tus empleados incluso cuando tú no los ves. Es decir, son esas normas no escritas que tiene la organización. ¿Cuáles son esas normas? El estilo en que te vistes, la forma en que son las reuniones, es decir, todo ese conjunto de hábitos que tiene la gente incluso cuando no está presente el líder. ¿Qué ocurre? Si entendemos por eso cultura organizacional desde el punto de vista estratégico te va a permitir a ti establecer líneas de trabajo en tu organización. Ahora, tácticamente lo que debes hacer es crear un manual de cultura. Cuéntale a la gente cuáles son los horarios. ¿Tienen horario flexible? ¿Tienen un modelo híbrido de trabajo? ¿Se teletrabaja y no se teletrabaja? ¿Tienen políticas de smart working? Es decir, tú tienes que crear un manual donde le expliques a la gente cuáles son los valores, cuál es la visión de la empresa, por qué se trabaja allí, cómo se tiene que vestir, y eso no es un rol que tiene que hacer recursos humanos, es un rol que tiene que hacer el líder, ¿no? El líder de la organización, el CEO, el presidente. Esto parece una tontería, pero esto es lo que ha dado a empresas gigantes, Google, Amazon, Facebook, Apple, y ustedes dirán, bueno, pero son plataformas gigantes, tienen mucho dinero, baja muy bien, pero es que las pequeñas pymes en España ya están metiendo manuales de cultura en sus empleados. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, Bridge for Billions, es una compañía que aunque son solo 20 personas, tienen su propio estilo de liderazgo, donde definen un decálogo de cómo debe actuar una persona en cada momento, si tienen una reunión con cliente, etcétera, y tienen cosas como, somos líderes resolutivos, es decir, ese es un mantra que ellos tienen y cumplen con ese mantra y siempre están, de alguna forma, cumpliéndolo, y lo que han hecho es simplemente dar un manual donde se explican estas reglas. Entonces, desde el punto de vista estratégico, es importante para lograr tu visión, y desde el punto de vista táctico, tienes que crear manuales o lugares donde esté contenido toda la información sobre tu empresa, visión, misión, valores, y hasta la forma de vestir. Totalmente, estoy, me fascina, y sí, es una realidad lo que dices, creo que, de repente, Alejandro, pues, contemplar esta parte justo es como tú dices, ¿no? Es como lo, se ven los corporativos, se ven las grandes empresas, pero pensar que, que esto te beneficia tu empresa, aunque sea una empresa pequeña, aunque sea una empresa pyme, es cuando, yo creo que un poco lo hacemos de lado, ¿no? Y justo, me acuerdo ahorita de una frase de Brian Chesky, que es el fundador de Airbnb, que dice que justo la cultura de una compañía es el fundamento del futuro de la innovación, y que es el trabajo del emprendedor, es construir el fundamento, y lo dice alguien que construyó en un muy poquito tiempo, ¿no? Un monstruo, con Airbnb, que empezó de poco a globalizarse, ¿no? Y entonces creo que tomar estos puntos en cuenta son fundamentales, sin embargo, Alejandro, creo que nos podemos perder en esto cuando somos emprendedores, o cuando estamos comenzando, o cuando dices, bueno, ok, me está llamando la atención, pero aquí la pregunta sería, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es la checklist? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo le hago? ¿No? Y no sé, me encantaría que nos pudieras responder eso. Totalmente, mire, y Antonio me preguntaba cómo lo habíamos hecho con clientes, ¿no? Muchas veces lo primero que hacemos es entrevistar a los empleados de las organizaciones para preguntarle qué es lo que te gusta de esta empresa y qué es lo que crees que podríamos mejorar. Yo lo primero que haría en mi checklist es colocar una entrevista con los empleados. Lo segundo que haría si tienes el dinero es contratar un coach para que le pregunte a ellos también cuáles son esas necesidades personales, porque lo que tenemos que hacer es unir las necesidades personales o no declaradas de nuestros empleados con el diseño organizacional, ¿no? Las empresas están diseñadas por esas necesidades no declaradas de sus empleados y también por la estrategia que nosotros tenemos. Entonces, primero, entrevistarlos. Segundo, si tienes dinero, contratar un coach. Si no tienes dinero, pues lo tercero que tienes que hacer es identificar necesidades. Lo cuarto, no recomiendo encuestas de clima laboral. Recomiendo una métrica que se llama el Employee Net Promoter Score, que es simplemente una métrica de recomendación que dice, ¿recomendarías a esta empresa para trabajar a uno de tus amigos? Si respondes de 0 al 10, tú dices, bueno, si respondes de 9 y 10, eres un promotor. Si respondes 7 y 8, eres un neutro. Pero si respondes de 0 a 6, es que no te gusta esa empresa. Entonces, este tipo de cosas en el checklist, las entrevistas para saber las necesidades de los empleados, el Net Promoter Score, el Coaching, te van a dar a ti insights o te van a dar a ti información de cómo debes ser la cultura de tu empresa. Las culturas son únicas. Por eso da igual que te copies. No puede ser Google porque Google da comida gratis y ¿saben qué ocurre ahora, chicos? Que ya nadie le importa la comida gratis de Google porque eso fue algo novedoso en su momento y sí, es parte de la cultura de Google, pero cuando tú ya tienes todos los días comida, ya te da igual la comida gratuita. O sea, eso no es la cultura de Google. La cultura de Google es cómo innovan, cómo crean nuevos servicios, etcétera. Entonces, para tú, en tu pyme, en tu empresa, tú como autónomo, tienes que ir definiendo cuáles son esas reglas y lo tienes que hacer desde la mano de los empleados. Es decir, si tú creas productos o servicios para las personas, aplica lo mismo para tus empleados. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Alejandro. De hecho, antes que mencionabas justo a Bridge for Billions, que yo estoy también ahí de mentor con emprendedores, es una empresa también bastante interesante a mí me gusta muchísimo. Y justo, al final lo podemos copiar directamente a Google, sí que puedes a lo mejor tener algo de inspiración, pero yo creo que al final la cultura empresarial es algo muy personal. Y yo te quería preguntar también que, por ejemplo, dentro de tu rol como director de esta parte de cultura en Opino, que creo que ya llevas unos seis años trabajando en Opino, no sé muy bien si nos puedes contar un poco algunos aprendizajes, o cómo has visto este cambio de cultura en los últimos seis años, que seguro que ha habido un montón de cosas que habéis podido mejorar, o en qué punto estabais y dónde estáis ahora, para que también la gente pueda ver ese cambio, ¿no? Muy bien, fijaros, chicos. Nosotros tomamos la cultura como algo muy en serio en la organización. De hecho, tenemos escrito un caso por la SCP, una institución de prestigio de Francia, donde se habla de la cultura de Opino, Cómo ha sido nuestro liderazgo cultural. Nosotros, como éramos una pequeña empresa, cuando yo llegué éramos 30, hoy en día somos 256 y tenemos exactamente los mismos valores que teníamos hace siete años. Somos una empresa de 13 años y lo que fuimos haciendo fue, primero, hacer muchos talleres con los empleados para definir el manual de cultura, preguntar, ¿cómo quieres vestirte? ¿Cómo quieres que sea el horario de trabajo? ¿Cómo quieres que sea el teletrabajo? Lo siguiente fue que cuando ya éramos más de 30, empezamos a hacer 50, 60, creamos un manual que se llama el manual del Opino Way. El Opino Way describe la forma en que trabajamos los proyectos, desde cómo se da inicio un proyecto a cómo nos relacionamos con el cliente, a cómo tiene que ser el entregable de nuestros proyectos, porque yo trabajo con diseñadores, informáticos, es decir, tengo un montón de tipos de empleados dentro de la organización, pero todos trabajan bajo los mismos valores y bajo la misma metodología de trabajo descrita en el Opino Way. Y de hecho, te tienes que certificar, o sea, hay un curso online que tenemos en nuestra plataforma de Opino Academy, te certificas y ya sabes la metodología que todo opinero en Italia, en Boston, en San Francisco, en México o en las oficinas de Barcelona, Madrid o Cádiz, conoce. Entonces, uno, definimos los valores con los empleados. Dos, creamos un Opino Way y ¿qué estamos haciendo ahora que estamos internacionalizándonos? Hemos hecho una versión moderna del Opino Way y estamos creando una cosa que se llama el Opino World, o sea, un mundo Opino, ¿no? Es un universo de un storytelling. Hemos creado una marca interna, hemos hecho toda una estrategia de comunicación interna por audiencias, es decir, como ya somos una empresa mucho más grande, creamos una marca que se llama One Big Opino para hacer sentir a todos parte de la organización sin importar el lugar geográfico donde se encuentren y les comunicamos. Si, por ejemplo, voy a hablar con el equipo de recursos humanos y le tengo que enviar un mensaje a ellos, los comunicamos con esa marca. One Big Opino te invita a nuestro evento de Navidad. One Big Opino, ¿sabes? Porque así lo que creamos es una cultura unida siempre con él, somos un solo equipo y de hecho en las reuniones ya la gente dice si estás en desacuerdo con algo, eso no es One Big Opino, si estás diciendo si estás en desacuerdo con algo, ¿vale? Entonces, más o menos en ese sentido es lo que hemos ido construyendo. Co-crear con los empleados, un manual que describe nuestra metodología del proyecto y ahora una marca interna para que todos se sientan parte de la organización incluso si no están en la misma oficina. Alejandro, ahorita que mencionabas si no estás dentro de la misma oficina o geográficamente en otro punto, ¿cuáles son los retos? O sea, es decir, cuando estás en oficina, estás con equipos de trabajo, las relaciones se gestan diferente y tienen sus propios retos, ¿no? O sea, estar en la oficina, estar observando al otro, sentirlo, medirlo, ver sus caras, reacciones, su tono de voz, cómo te responde, su efectividad, etcétera. Pero en el momento que entras a la distancia y que esto ya es una realidad y que después de esto que estamos viviendo probablemente todavía el trabajo a la distancia se formaliza más y que los grandes corporativos ya lo tenían, ¿no? O sea, ya eran parte de las cuestiones flexibles de una empresa justo esta semana, toda esta semana se ha estado dándole un taller a Continental y ellos ya tenían dentro de los beneficios flexibles toda la parte de, o sea, de la flexibilidad de trabajar desde casa, ¿no? O sea, no es algo nuevo, incluso la podrías decir Continental, ¿cómo? ¿no? Bueno, Continental Tires, ¿no? Pues sí, tenía dentro sus beneficios flexibles. Pero ahora, después de esto, pues cada vez se formaliza más esto. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los retos y cómo puedes trabajar esta parte de sentirme parte de, aunque estoy a la distancia? O sea, porque es bien complicado, o sea, no estamos físicamente, no te veo, no estamos conviviendo, entramos un Zoom, tenemos una junta, bye, que te vaya bien, ¿no? Sigues con tus cosas, entras otro Zoom y así, ¿no? Y porque lo vivo, porque tengo a veces seis puntos al día, entonces entras a lo que vas, vas, etcétera, y correos, etcétera. Entonces, es muy diferente a tu parte, a platicar, a lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer sentir parte a las personas de una cultura nacional, de ser parte de la empresa trabajando a la distancia? Cuando a veces, digo, es súper efectivo trabajar a la distancia, pero también a veces te aísla esta parte de ponerte la camiseta de una empresa y sentirte parte de eso. Así es, yo creo que tenemos unos retos. Uno es el compromiso, ¿vale? Otro es la empatía o el contacto físico, o sea, que no nos podemos ver por el tema del COVID, por evitar contagios. Yo creo que un tercer reto es cómo generamos mayor engagement hacia el propósito de la compañía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es muy particular de la cultura de opinión es, primero, hacer reconocimientos cada dos semanas y le llamamos el aplauso opinero. Convocamos a toda la empresa y habla el CEO. En este caso, el CEO fundador de Opino es Pedro Moneo. Llega, él habla, da un discurso inspiracional y luego la gente aplaude y agradece los proyectos que están. Lo segundo que estamos haciendo es que hemos hecho un programa gratuito desde Recursos Humanos que es totalmente gratis. Si tú eres empleado de Opino puedes aplicar a ese programa donde entendemos que la gente por el estrés que ha causado el COVID también se siente muy mal en sus casas, se siente sola o se siente incómoda por no compartir con otro. Entonces, le hemos dado asesorías, perdón, no hemos dado ningún tipo de asesoría, le hemos dado la posibilidad, perdón, de estar con coaches certificados de nuestra red de Opino y estos coaches les tratan con ellos temas que se pueden tratar con el coaching, ¿vale? Entonces, ya los empleados tienen un aplauso pinero, tienen a los coaches y otra cosa que hicimos fue los Happy Mondays que son donde invitamos a psicólogos a hablar de temas como psicología positiva, liderazgo desde casa, nuevas políticas de trabajo. Eso a nivel de cómo tratamos a los empleados para generar mayor engagement con ellos. Ahora, ¿qué estamos haciendo a nivel nosotros como empresa para evitar fuga de talentos? Porque es verdad, sí, hay una crisis, pero es que ahora las farmacéuticas te pueden robar el talento porque ahora tienen dinero. Entonces, las farmacéuticas te van a llevar a la gente porque es las que están ganando ahora, la bolsa está súper arriba, pues esta gente se va a llevar a tu talento y claro, nosotros no queremos que se vayan, entonces estamos creando espacios nuevos en Teams donde hacemos reuniones, random calls para que tú conozcas a otras personas de tu empresa con las que nunca tendrías que hablar porque no son de tu equipo, pero eso es lo que ocurría en la cafetería de Opino, que conocías a gente que no era de tu departamento, ahora en el mundo digital como solo hablas con tu equipo, pues aquí estamos poniendo llamadas entre personas que se desconocen totalmente. Así que esas son las cosas que hacemos por ahora. Genial, súper interesante. ¿Cómo estáis? Pues bueno, digitalizando también esa parte emocional, ¿no? Porque cuando hablamos de digitalizar, te imaginas en digitalizar reuniones, digitalizar procesos, digitalizar pues toda esa parte un poco más administrativa, pero nadie se está preocupando, muy pocos se están preocupando de digitalizar toda esa parte más emocional, ¿no? Que al final se está perdiendo con el teletrabajo. Y siguiendo un poco con este tema, que yo creo que es algo súper interesante para hablar, no sé muy bien qué opinas tú para los próximos años, si esto es algo que se puede sostener, es decir, si es posible tener una cultura digital de la misma forma que la teníamos de manera presencial, si las empresas van a poder seguir teniendo este 100% online o casi 100% online con ese engagement que comentabas de los empleados, si es solo una cosa temporal, si la solución está por pasar por un modelo híbrido, porque ya la gente no valora el teletrabajo, de hecho hay gente que hasta quiere volver, antes cuando te dejaban hace un par de años teletrabajar un par de días era increíble, era como qué bien, me voy de puente y súper bien, pero ahora ya es lo que comentabas de Google, ahora que nos dan comida gratis todos los días, pues ya la comida gratis me da igual, ya no la valoro. Entonces, no sé cómo lo ves tú en el futuro para todas estas empresas que están surgiendo nativamente digitales o híbridas, es el reto de la cultura. Bueno, yo creo que esto se tiene que responder desde varias perspectivas, la primera es que las organizaciones maduras como los grandes bancos BBVA, Santander, es decir, que tienen muchísimo tiempo en el mercado, los incumbentes, tienen intergeneraciones, por lo tanto, la gente mayor va a querer volver a la oficina, entonces yo sí apuesto por el modelo híbrido, pero sí creo que la generación alfa y la generación millennial muy probablemente va a apostar por empresas remote first, donde primero sea el trabajo en remoto antes de que ir a la oficina. El mundo va a cambiar completamente después de la irrupción del COVID porque es incorregible lo que ha ocurrido, por lo tanto, va a haber, yo creo que una crisis en el real estate y lo vemos con el caso de WeWork, que ya venía en crisis y los espacios de co-working y los espacios de co-living van a tener que cambiar e incluso nuestras oficinas van a tener que cambiar, o sea, porque no pueden ser espacios simplemente para ir a trabajar, eso ya no tiene sentido. Si puedes trabajar desde casa, aunque sea difícil trabajar desde casa, mucha gente lo va a querer, sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿vale? Pero digo, voy a hacer el matiz de que depende de cada generación. Ahora, yo sí creo que el mundo se dirige hacia empresas digitales, remote first, pero, pero, como dices tú, Antonio, yo creo que van a apostar por modelos híbridos, van a dejar a libre albedrío que la gente escoja si trabajar desde casa o trabajar en oficina. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cada generación va a decidir qué es lo que quiere y ya no hablo solo de generación, hay gente que tiene ciertas actitudes o que quiere ir a la oficina porque no se relaciona de otra forma y os digo dos cosas interesantes que he leído en un reporte de McKinsey. Uno, ha habido una sobreproductividad, o sea, había mucha productividad en estas épocas de COVID, que nadie se esperaba eso, pero ha tenido una gran contraparte y es que la gente se siente muy estresada en casa porque como está en casa y no sale a la calle, le cuesta mucho a su cerebro dejar de confundir el espacio de trabajo con el espacio de ocio. Entonces, claro, si tienes mucha productividad pero también tienes mucho estrés, eso es algo grave. Entonces, las empresas, yo sí creo que van a apostar por el modelo híbrido. Claro, hay justo además a mí, Alejandro, eso me ha pasado con varios empleados toda esa parte del estrés y que al final han echado todas horas extra porque al final no se dan cuenta, están en casa y no saben diferenciar esa parte personal que profesional. Totalmente. Buenísimo. Oye, Alejandro, y por ejemplo, tú que estás coachando o ejecutando el coaching con empresas y con directivos, seguramente te topas con equipos para llevarlos al alto desempeño o con equipos que ya inclusive son de alto desempeño, pero normalmente las empresas pues cuando nos buscan como coaches es justo para llevar a un directivo o a las empresas el alto desempeño. Entonces, ¿cómo está todo este rollo? O sea, ¿cómo es que llevas a un equipo o a una persona al alto desempeño? Esa es una muy buena pregunta, porque depende también de cada organización. Hay organizaciones donde sus equipos son muy colaborativos y tienen ese deseo de cumplir el propósito o la visión de la compañía y lo tienen tan en su sangre, en su ADN, que es muy difícil que no lo logren. Entonces, cuando aplico la metodología del coaching en equipos de alto desempeño, lo que busco es indagar en aquellas cosas que hacen bien y de hecho el coaching que yo hago, que es coaching apreciativo, no pregunto por qué haces mal, porque desde la perspectiva negativa no aprendes nada. En cambio, desde lo positivo puedes saber qué cosas funcionan en un equipo y cómo potenciar esas cosas positivas. Básicamente, lo que busco para crear equipos de alto desempeño es no preguntar cosas negativas, sino hacer preguntas poderosas que indaguen en qué cosas eres bueno. Cuéntame un momento en que fuiste líder y cómo fue ese momento. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensarían los demás de ti? De todo ese tipo de preguntas no son a la misma de ¿qué hiciste mal y por qué lo hiciste mal? Porque eso no te responde a nada. De hecho, te hace pensar en lo mal que lo hiciste y aplica en psicología que se llama efecto pigmaleón. Empiezas a pensar uy, lo hice mal, qué mal lo he hecho y entonces tu desempeño va a ser también malo. Por eso hay que preguntar siempre en qué bueno es lo que estás haciendo, cuéntame cómo lo hiciste, a quiénes involucraste, cómo son ese tipo de iniciativas. Entonces, yo lo que hago con equipos de alto potencial es eso. Bueno, me encanta. Muy, súper interesante, Alejandro. Y hay también para la audiencia que nos está escuchando, no sé si también aparte de tu labor en Opino estás dando esos servicios de coaching a equipos directivos o a equipos de alto rendimiento como alguno de tus servicios externos, ¿no? Por si a alguno le pudiese interesar. Pues sí, la verdad que me dedico al coaching de forma, o sea, fuera de mi campo de trabajo que es la consultoría, también hago coaching que sabemos que es una metodología que no es ni consultoría ni asesoría sino que te facilita, ¿no? De alguna forma llegar de un punto A a un punto B. Genial. Perfecto. Bueno, pues por ir cerrando ya también un poco el episodio porque nos vamos quedando sin tiempo, a mí sí que me gustaría, Alejandro, que nos compartieses algún libro, algún artículo, alguna película que te haya podido marcar con lo que podamos aprender un poquito más de todos estos temas que hemos tratado. Oye, la verdad que me encantaría recomendar muchos, ¿no? Pero voy a recomendar al menos tres. El primero de ellos se llama La experiencia de empleado por Jacob Morgan. Jacob es un americano que se ha dedicado toda su vida a estudiar la importancia de las personas en las organizaciones y él reconoce que el talento de cualquier organización no es su tecnología ni su proceso, es la gente. Entonces, él habla cómo las fuerzas de trabajo han cambiado con las tecnologías emergentes y qué deben hacer las empresas para cautivar y tener a su talento. La experiencia de empleado por Jacob Morgan. El segundo que me encanta que quiero recomendar es Sapiens de Yuval Nova. Hariri, este hombre lo que hace es una recopilación de la historia de la humanidad desde los inicios hasta ahora, contando cómo las culturas han cambiado y hay algo que no cambia y es que a pesar de que peleamos por religiones, etcétera, la gente no se pelea por dinero. Hay mucha guerra y tú puedes pelear por religiones, pero la gente sigue creyendo en algo que es el dinero. No importa qué religión tengas, tú sigues creyendo en el dinero, en el dólar. Y otra cosa curiosa que habla en ese libro porque te cuenta muchas cosas es hasta la teoría del chismorreo que dice que la evolución del lenguaje fue porque nos encantaba chismear, nos encantaba el cotilleo como dicen en España. Y el tercer libro que le recomendaría para aprender también sobre, porque ahí aprendes de cultura del mundo, luego en la experiencia de empleado de Jacob Morgan aprendes de cultura organizacional. El tercero que quiera saber cómo empatizar con otros, cómo crear buenas culturas, cómo potenciar la creatividad y sobre todo cómo entenderse tus sentimientos, cómo reconocer lo que sientes y de esa forma aplicar luego todo eso que has aprendido en tu organización. Buenísimo, me fascina. Los tres son deliciosos los libros y creo que como líder, como líder te los tienes que echar sí o sí, o sea, al menos el de Daniel Goleman y también el de empleados, o sea, tiene que estar en tu buro de cabecera. sino que no tienes a equipos a tu cargo, ¿no? Que creo que también en eso, en esta parte organizacional el líder tiene un efecto tremendo sobre las decisiones que se toman y sobre el ambiente organizacional y sobre la innovación y muchas cosas más, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Alejandro, para cerrar el capítulo nos encantaría que nos dijeras dónde te puede buscar la gente, ¿no? Nuestros escuchas. Bueno, claro que sí, miren, en LinkedIn estoy como Alejandro Briseño, en mi Instagram es arroba alejandrobrise guión bajo y nada, si me quieren enviar un correo alejandro.briseno arroba opinocondogenel.com Genial, Alejandro, pues ahí dejamos también tus datos de contacto para cualquiera que le haya gustado el episodio y se haya quedado con ganas de conocer un poquito más sobre tu trayectoria y mil gracias una vez más por tu tiempo, ha sido un placer tenerte por aquí, creo que todos nos pueden apreciar por el momento. Así que nada, espero que nos veamos pronto ahora post-COVID y para todos los oyentes muchas gracias también por haber llegado hasta este punto. Gracias Alejandro, gracias Antonio, hasta luego. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado, fue un placer acompañarnos y que nos hayan acompañado. nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan, sumamos a la comunidad, sumamos al gremio, estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.